No sé que coño está diciendo esto Este tío es tonto, en serio tío Que te has equivocado de DLC Que vas de América tío y es navidad Esto es navidad ya Es mi personaje Vale, estáis viendo eso Es muy divertido Ahora también la veo Es súper divertido A ver, eh, escúchame Venga, venga, ya estoy Ya me habéis dejado haciendo el croquetón Ya me ha tirado el row Madre mía tío Y van haciendo el croquetón Ahí A ver, no F4 guardárselo de momento Por lo menos de momento Vale, F4 es guardado No me tiréis cabrones Eh, me cae, no me tiréis, está solo Si, me habéis empujado Yo no te he tocado, eh Rubenillo lo habéis dejado pasar pero del tirón Ha hecho Fargan tío Es un banco Venga, te quedes ahí no puedes Eh, pero ¿y esto? ¿Queréis pasar? Espérate Fargan Mira, me he metido dentro de ti chaval Si, si, pero no te metas mucho que nos buggeamos No, 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 no Mierda, mierda Mira, ya me he quedado en medio tío Hola Iván tío Iván tío, ¿qué haces? Estaba ahí todo en medio, no se puede hacer na ¿Cómo se puede hacer na? No, ya no se puede hacer menos Me quito, me quito, me quito, me quito Venga, a ver La mierda Pero por qué vas rápido Nooooo Joder, porque se me va el puto cuat tío Iván ves empujando Me quito, me quito, me quito Hay que hacer limpieza ahí ¿eh? Hay que hacer limpieza ahí No puedo empujar más, estábada tú Sí, si me empujas, vamos, mira, mira Vamos bien, vamos bien eh Ahí, ahí estás tú Iván Vamos, esto es trabajo del equipo chaval no se... voy a tope tio en serio quieres que haga eso? no que no estaba probando de proximidad te va a colar esta esta misión como para pararnos ya ves vamos ahora si quien va corriendo el puto Ivan es un trampa chaval no llego no llego tío Tío, que no hay turbos, me cago en la puta No hay turbos, tío Tío, que carreras, que carreras ponéis Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos, llegué Madre mía, yo me tiro, tío Nada, que no hay turbos Ajá, entiendo Lo mejor es que tenía un turbo, ¿sabes? No llego, tío Yo sigo aquí primero, compañeros Vámonos No, me he doy de lado, tío Ajá Venga, hasta luego Vale, he llegado ¿Estás a punto? Me he vuelto a quedar pillado, tío Madre mía Bueno, compañeros, ¿os lo pasáis o termino ya? Eh, te quieres relajar Relaja el pecho Y se tira Tío, venga, una hora, tío Pa' pasárnoslo A ver, me paro aquí Iván, te veo con problemas, eh Tengo un problema mental, tío Vamos, que me ha vuelto aquí Vamos, estrellas tú los dos ahí, vamos ¡Vamos! Mira, 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 que lo controlo, que lo controlo, chaval Sí Dios mío, oa chaval, esto ¡Oh, hijo de puta, tío! ¿Esto es una puta? ¡Tararararara, tío! ¡Ah! ¡Tararararara! ¡Vamos, que lo controla! ¡Vamos, que lo controla! ¡Vamos, vamo, vamo! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos! 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 Otra vez, tío Escúchame, reventarle el puto ¡Fibral! ¡A! ¡Es un guarra, tío! A, ¿dónde está? Y lo coge Nivan tío Y se cuela por un agujero Venga hasta luego Mira que me lo paso en carrera tu Y se cuela por un agujero tío Si queréis mirar abajo a la izquierda a ver quien ha ganado Mira eres un cagao eh Te has ido rapidito para que no te vas a perder Si yo estaba todo el rato al lado de la meta Paso por el punto y no lo coge Tienes que empezar desde atrás del contenedor Es que es por la mierda esta que esta aqui en medio tío Quitala Mira 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 en la vida vas a venir de esta forma eh Tírale Cuantos swaps que tengo chaval Para pasarme los puntos Vale yo tambien ya lo he pillado Tengo el punto Toda la cerdala que estan haciendo todo Mira el flow chaval que cerdo tío Pero cerdo porque se estaba haciendo de lado Vivan las minas de proximidad Señores y señores Vivan las minas de proximidad Vivan Que vivan los c4 Menos mal que solamente tiene 5 sabes Nuevas armas Lo malo es que solo tengo 5 tío Pero aun me quedo El Iván va a terminar ya El Iván va a terminar el segundo Ajá entiendo Comprendido A Stratum va detras Entonces flow y Fargan van a hacer NF No y no NF Es casi seguro Es verdad que ya has hecho la trampa es verdad Que trampa has hecho ninguna trampa pringao Has pasado a pata Que dices Vale No lo grabado esta Mira el Fargan apuntando Mira el Fargan Campeones Todo el Fargan Pues hace pisa que se te acaba el tiempo Vale yo he terminado eh ya esta cnf fargan ya esta cnf fargan pero por no querer hacer cerdadas ya ya se ha ido andando se ha ido andando por no querer hacer cerdadas vamo me tiro de la moto vamoos no te da tiempo tendrias que ir a 300 por hora o mas por lo menos tienes que ir por el medio bueno fargan ha sido llegar yo y fargan darme una alegría y yo que dar primero pero es que sois unos cerdos que alucináis que yo me lo he pasado con swag y estilo y yo me lo he pasado muy bien jajaja esa parte la voy a cortar fargan nf para todos vosotros os quiero a todos feliz navidad pero que jodidamente feo eres es horripilante tío y y y y y y y y y